Bueno chicos, otro vídeo de operaciones básicas con matrices y como podéis fijaros aquí tenemos la matriz A que es una matriz 2x2, la matriz B que es otra matriz 2x2 y la matriz C que es otra matriz de 2x2 y nos dice que tenemos que hacer esta operación 2xA-B, A-B son estas dos matrices, más 3C que es esta matriz. Bien, ahora vamos a colocar la operación que nos ha indicado aquí, que está indicada en rojo y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues esto es 2 por estas dos matrices de aquí restadas, 1, 3, menos 1, 2, menos B que es 2, 0, menos 3 y menos 1. Bueno, cerramos el paréntesis aquí, más 3 veces C, la matriz C es menos 2, 3, 1 y menos 2. Bien, una vez que ya tenemos colocada la operación vamos a ver qué son, cuáles son las operaciones que vamos primero a hacer. Bueno, pues lo primero que yo voy a hacer va a ser cambiarle el signo a esto para poner aquí un más, así que aquí le pongo un más, le pongo un menos aquí, un más, este no hace falta que lo cambiamos y un más. Y aquí le voy a multiplicar el 3, esto lo voy a hacer abajo y también voy a, ya este 3 lo voy a multiplicar y lo voy a poner abajo y ya de paso también voy a sumar estas dos matrices. Y aquí el 2 solamente lo voy a tener que multiplicar a una sola matriz. Así que haciendo las operaciones correspondientes ponemos aquí el 2 y sumamos estas dos matrices, 1, 1, menos 2, menos 1, 3, 3 más 0 que son 3, menos 1, más 3 que me da más 2 y 1, perdón, 2 más 1 que también son 3. 3, 2 por esta matriz de aquí más, ahora multiplico este 3 por los elementos de la matriz, 3 por menos 2, 3 por menos 2 que va a ser, son menos 6, 3 por 1 que son 3, 3 por 3 que son 9, 3 por menos 2 que también va a dar menos 6. Una vez que tenemos esto multiplicamos este 2 de aquí a esta matriz de aquí y luego las sumamos, multiplicamos este 2 por esto de aquí y ya de paso, bueno no, ya de paso no, lo voy a hacer poco a poco. Este 2 por este 1 de aquí menos 2, 2 por 2 que son 4, 2 por 3 que son 6, 2 por 3 que también son 6. Ahora solamente hace falta terminar, espero que lo veáis aquí abajo bien, terminar de sumar esta matriz, si sumamos esta matriz los resultados nos tienen que dar menos 2, menos 6, menos 8, 6 más 9 que nos tiene que dar 15, 4 más 3 que nos tiene que dar 7 y 6 menos 6 que nos tiene que dar 0. Así que el resultado de esta operación es esta matriz de aquí, espero que lo veáis bien, sabéis que esta parte de abajo es la que menos se ve porque la cámara está mirando oblicuamente, así que nada, esta operación muy sencillita aquí. Así que un vídeo más, cortito, facilito, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.